Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a hacer el círculo cromático. Para hacerlo tenemos que también saber que son los colores terciarios, que son la mezcla de un primario y un secundario. Ahí tenéis por ejemplo la mezcla del amarillo con el verde, pues tenemos un pistacho, el amarillo con el naranja, un ocre, y así sucesivamente hasta tener los seis colores terciarios, porque los colores terciarios también sería bueno que los pusierais en el círculo cromático. En el círculo ya veis que están aquí alrededor los colores primarios y secundarios y dentro los terciarios. Dentro del todo hay un solo color que es el negro tonal, que es el que se saca con los tres primarios. El negro ese que os dije que no es como el del bote, es un negro que depende de cómo lo hagáis os saldrá más tirando un color o a otro. Se llama negro tonal. Y si veis, entre el amarillo y el rojo por ejemplo no está solo el naranja, hay tres tipos de naranja. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto, que vale, pero que es muy sencillo, o entre el naranja y el magenta por ejemplo, y echando cada vez más magenta hasta que se vaya aproximando al color magenta. Hasta el amarillo cada vez más amarillo hasta que se vaya aproximando al amarillo y hacer así una escala de color. Luego vosotros podéis inventar la manera en que queréis hacerlo. Aquí está hecho en un plato. Aquí han hecho unos dibujitos con circunferencia y lo han ido rellenando. Un mandala. Vosotros podéis hacerlo con lápices de colores si no tenéis témperas, se entiende que no podéis salir a comprarla. Un mandala que te has construido tú. Un collage. Aquí han dibujado una guitarra, han hecho una escala de tonos ahí arriba en los trastes del blanco al negro. Una especie de murciélago o pantera, no sé lo que será. Aquí una especie de mandala también, pero que no es totalmente simétrico el dibujo. Una mariposa. Tened en cuenta que si hacéis témpera o acuarela, el papel tiene que ser el de bloc o más grueso. Si son lápices, pues ya puede ser cualquier cosa. Incluso en un folio se podría hacer. Mirad, aquí se mezcla yo creo colar y pintura. Dentro del círculo cromático y por fuera se va haciendo dibujillos. Con esta pluma. Mirad que bonito queda también, parece acuarela. Esto también parece acuarela. Aquí se han inventado, pues, hacer el círculo cromático dentro de un ojo. Podéis utilizar lo que veis aquí o podéis inventaros cosas, ¿eh? Unas mariquitas. Y este está muy curioso porque el helado que ponen encima del color es el complementario. Esto yo creo que está recortado. Y esto pintado. Podéis poner los nombres de los colores, que también queda bien. O el titulillo que ponga círculo cromático. Fondo negro, fijaos que bien. Y esto es la princesa Disney, para el que le guste. Inventaros. Lo que queráis. Y si no tenéis pintura, siempre podéis recurrir a cosas que tengáis en casa de colores para formar un círculo cromático. ¿Veis? Luego le hacéis una foto. Y ya tenéis el círculo. O que no sea un círculo, pero que cumpla la misma función, como veis aquí. Esto no es un círculo, pero sirve igual. Hay muchas maneras y estas son para daros ideas, pero igual a vosotros se os ocurre otra diferente. Entonces todavía es mejor porque así es más creativo el trabajo. Y encima cada trabajo saldrá diferente. Eso será bonito también. Mirad con juguetes, con cosas que encontréis por casa. O con collage. Esto es un cola más grande, pero a lo mejor alguno que se ha ido hermano del mismo curso podéis hacerlo. Esto no sé con qué está hecho, pero podría ser con plastilina, por ejemplo. Tampoco sé lo que son estas cosas, piezas, hilos, lanas. Y esto, si alguien se atreve, quedaría súper guay. Pero claro, hay que mancharse entero. Pero es bonito, ¿eh? Hay que hacer una buena foto. Rotuladores. A lo mejor estos sí que los tenéis. M&M's. No creo, ya con tantos días de encierro no os quedan M&M's. Seguro que no. El tente este o el Lego. Botones. Y luego también se pueden manipular las cosas. Yo puedo pintar una manzana. Y si no puedo pintarla, la puedo pintar con el ordenador. Con algún programa o una aplicación. O el típico collage. ¿Vale? Pues eso tenéis que hacer.